Las reglas bancarias del Reino Unido enfrentan la mayor reorganización en más de 30 años. Esto lo anuncia el jefe de las finanzas públicas, el canciller Jeremy Hunt, al asegurar que dichas reformas impulsarán el crecimiento británico frente a la recesión y la crisis de costos de vida, además de asegurarle la posición del país como el principal centro financiero del mundo. Los trabajadores postales del Royal Mail iniciaron hoy una huelga que afectará las fechas festivas cuando más envíos de correspondencia se realizan en el Reino Unido. La acción sindical busca presionar a la empresa de correos a subir los salarios de acuerdo a la inflación y proteger las condiciones laborales de sus empleados. Temen que la crisis de pasaporte vivida este año en el Reino Unido se pueda repetir en el 2023. Esto lo advirtió el organismo contraron que evaluó los problemas que se presentaron en el home office para entregar el documento viajero a millones de personas. Francia aumenta el número de barcos de rescate en el Canal de la Mancha para hacer frente al creciente número de inmigrantes que intentan llegar al Reino Unido a través de estas aguas. Las autoridades francesas están desplegando dos embarcaciones adicionales en lo que la Guardia Costera Gala describe como un movimiento sin precedente. Este año se ha dado el récord de más de 40.000 personas que han realizado la travesía en pequeñas embarcaciones desde Francia al Reino Unido. El uso de efectivo cae a solo el 15% de las compras británicas, así lo asegura el British Retail Consortium, que representa a los minoristas del Reino Unido. Ahora el método preferido es la tarjeta de débito o de crédito. El cambio de conducta se reflejó durante la pandemia de COVID-19 y parece mantenerse, según los expertos. Crecen los temores de que la ola de frío que enfrenta el Reino Unido provoque una crisis energética invernal. Esta alerta se da en medio de las advertencias de nevadas y heladas que cubren gran parte de Escocia y el norte y el sureste de Inglaterra, así como parte de Gales e Irlanda del Norte. Latinoamérica se enfrenta a retos de crecimiento en medio de un ambiente internacional de hostilidad y recesión económica sin precedente, así lo asegura Elías García Nava, analista y periodista, al evaluar los cambios políticos regionales vividos en el 2022 y ver las perspectivas para el venidero año. ¡Gracias!